Ricardo, nuevamente, ahí con tu entrevistado, con el amigo Adolfo Prost. Buen día para todos los oyentes de nuevo y para todos los que nos están escuchando. Sí, hoy lo tenemos a Adolfo Prost, un historiador de nuestra localidad. Gracias por venir, Adolfo, por estar con nosotros hoy presente, un domingo tan caluroso, ¿no es cierto? Buen día, Ricardo. Buen día a la audiencia. No, agradecido soy yo por haberme invitado. Adolfo, ¿cómo nace tu curiosidad por la historia de nuestro pueblo? Bueno, yo recién te hacía un comentario ahí afuera que uno nace con esta curiosidad. Yo te contaba que no era muy buena alumna en historia, pero otra historia estudiábamos en el tiempo de estudiante. Pero a mí me interesa así lo nuestro, nuestra historia, nuestro origen, toda la participación que tuvo nuestro pueblo en la historia. Y cuando digo nuestro pueblo también me refiero a su gente. Pienso que vos has escrito algunos libros que me estaba comentando. ¿Cuáles son esos libros que hoy estarían en la biblioteca de algunos lugares de nuestra localidad? Por ejemplo, ¿qué libro está hoy vigente? Bueno, vos sabés que yo estuve 16 años en el museo. Así que al año que estuve en el museo se hizo un trabajo pequeño, así que en una reseña histórica de nuestro pueblo. Y mostrábamos algunas reliquias que teníamos ahí en esa institución. Y después ya en el 2007, sí, ya presenté un libro, vamos a decir, ya con datos más importantes, vamos a decir, con documentación. Que es San Roque en la historia corriente. Que es un libro donde la gente puede encontrar, aparte de toda la participación que tuvo San Roque en la historia de la provincia y también a nivel nacional, pueden encontrar todos los nombres de sacerdotes que cumplió o funcionan acá hasta este último. Bueno, Adolfo, ¿este, nuestra historia de San Roque está ubicado en el proyecto de turismo ahora o fue siempre ubicado, vuelvo a recalcarte, sobre el turismo para que la gente sepa cuando vienen a visitarnos, cuando quieren saber algo de nuestra historia, de nuestra localidad, ¿dónde tienen que acercarse a ellos para saberlo? Bueno, está la dirección de cultura y turismo, pero yo pienso que está poco promocionado nuestro... Si bien acá siempre hablamos de historia, pero a nivel provincial, a pesar de que San Roque es uno de los pueblos con más rica historia, vamos a decir, ya que tuvo participación en los distintos hechos, en los distintos hechos, porque no te olvidéis que acá ya se formaron en 1806 los cazadores correntinos, el cuerpo de ejército que se formó acá en San Roque, que tuvo participación en las invasiones inglesas, es decir que ya hubo presencia sanroqueña ahí donde hoy es la Plaza de Miserere, ahí actuaron. Y también San Roque no fue ajeno cuando Belgrano cursó acá por corriente, porque aportó donde es su coronel, José Antonio Romero y Agustín Díaz Colodrero. Y aparte que San Roque es el primer pueblo que se adhirió a través de su comandante al movimiento de mayo. O sea que el primer pueblo del interior que se adhirió a este movimiento. Es decir que en todo, he hecho importante, Genaro Perugorría estuvo acá. Estuvimos presentes entonces en la historia de San Roqueña. Perugorría estuvo acá en 1814, reclutando un miliciano para su pequeño ejército, para una batalla que se libró aquí cerquita nomás, en los campos de Colodrero, en los campos de Colodrero, a pocos kilómetros, cuando se levanta él contra Geroasio Artiga. También San Roque fue sede de Francisco Pancho Ramírez, del supremo entrerriano, instaló su cuartel general acá en nuestro pueblo. Estuvimos presentes en Pago Largo, en Cahuasú, en todas estas luchas libertadoras. Te pregunto algo más. ¿La juventud está interesada en esto o se sabe poco a través de... de esto o no nos gusta a cierta gente o vos siempre llevás esto a ciertas personas para que escuchen tu voz, tu historia, como siempre? No sé, ¿qué opinás vos? No vos fíjate, mirá, yo cuando entro en el museo en el 94, 95, yo cuando se aproximaba la fiesta de la fundación de nuestro pueblo, el aniversario, yo invitaba a las escuelas y concurría. Y, por ejemplo, hacíamos... entonces no teníamos, carecíamos de guía. Había personal de la municipalidad que era encargado de abrir, mantener limpio el museo. Es decir, que yo hacía de director del museo y guía. Pero yo le invitaba a la escuela, comenzaba con la escuela nocturna, y venía, venía, hacíamos historia, historia de San Roque, conocíamos toda la parte histórica y después entrábamos en el museo y le hacía de guía, conociendo toda esta reliquia muy importante que se guarda ahí en esta institución. Y yo noto que... porque yo recuerdo que muchos colegios iban a la escuela primaria. Y una vez me mostró la señora Vicky un trabajo todo ilustrado que hicieron los alumnos después de la visita. Y le interesa mucho, porque yo notaba cuando le voy explicando cómo nadie se distrae, cómo quedan enganchados. Yo digo, tal vez a alguno le cueste un poco o no le guste tanto leer, pero le gusta escuchar. Uno le cuenta la historia como a él le gusta. Hoy, Adolfo, ¿qué necesidad tiene tu llevadero como ser historiador? ¿Qué apoyo tenés vos de la parte municipal para esto? No, mirá, fíjate vos, yo todos mis trabajos... Bueno, te digo, el primero en ese tiempo era el intendente Domingo Muñagurria, se hizo un pequeño librito que yo te comentaba al año que entré en el museo. Ese me... tuve el apoyo del intendente de ese momento. Y después de otro trabajo, San Roque en la historia de Corrientes, y no, eso ya hice por mi cuenta, vamos a decir. Tuvo unos apoyos en ese tiempo, era senadora Rosita Paceto, así que por lo menos los gastos me dijo que te voy a cubrir, fue una ayuda importante también para mí. Porque vos sabés que cuando vos haces un trabajo así, llevas un gasto. Porque, fíjate, tres, cuatro, cinco veces que vos tengas que viajar a los archivos de Corrientes. Y me lleva, lleva tiempo. Aparte yo te comentaba que ese trabajo me llevó siete años. Me lleva tiempo, porque hay que revisar los archivos, cotejar, leer libros, cotejar libros, porque todos nos podemos sacar del archivo. Uno recopila a veces los libros. Y a veces tiene error, hay que mirar varios libros, porque los libros no, 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 a veces no están documentados. Por eso yo cuando escribo trato de documentarme. Cuando toco un tema, pongo el documento en el libro. ¿Y hoy tenés apoyo del municipio? No, no, porque yo tampoco estoy más en el museo. Sabés que del 2010 yo ya presenté mi renuncia. Y no, no, yo sigo haciendo, porque ahora estoy haciendo todos los trabajos sobre San Roque, nada más para contar nuestras fiestas populares, personajes. Es decir, porque el libro de San Roque en la historia de Corrientes es más la historia oficial, vamos a decir, de nuestro pueblo, toda esta participación que tiene nuestro pueblo y su gente. Este otro es más otros, donde va a entrar todo el tema carnaval, fiestas populares, es decir, personajes que tuvimos mucho también. Es decir, otro toque le voy a dar. Y el otro libro, el último que se hizo, ya era dedicado a los 25 años al museo, que es un poquito una resina histórica del pueblo, y más cómo se formó el museo, toda esta gente que trabajaron. Qué importante que quede asentado en un material, porque muchos trabajaron para armar este museo. Y después hay 80 reliquias que se ilustran en ese trabajo. Adolfo, te quiero agradecer para venir acá a nuestro programa. Algo para dejar sobre la historia de San Roque y decirnos dónde podemos, o al turismo que se viene acercando los tiempos que, en estos tiempos que se acerca mucha gente, dónde pueden ir a visitar estos lugares. Bueno, mirá, San Roque. Por empezar, bueno, el turista que llega tiene que la casa de cultura y turismo, por supuesto que depende. Pero yo te digo, como atractivo San Roque tiene mucho. Mirá, te hablaba del Monumento Histórico Nacional, todo el papel que cumplió esta antigua parroquia. Dice que era parroquia madre de muchos pueblos que fueron naciendo después. Que fueron naciendo después. Aparte, tenemos otro también en Yasuka, que fue de un cura francés que vino de Fernando Andros, que es una casa más o menos de 1860, que está todavía en pie. Si bien está en un terreno privado, porque está en el campo del Dr. Rush, pero es una reliquia. Porque era un cura que vino y tuvo muchos años sacerdota acá. Y falleció acá en 1905, está enterrado en nuestro cementerio. En el cementerio también. Ahora hay un proyecto del aconsejado, es decir, está elaborando un proyecto del aconsejado Adriana Calamandola para poner en valor muchas tumbas que están destruidas, que están destruidas y que sirve también hacia el turismo. Porque fíjate que hay una tumba que no hay mucho el costo que va a salir. Por ejemplo, Juan José Paniagua, que fue tres veces intendente de San Roque, y es el que manda a construir la Madre Patria, nuestro monumento principal ahí en la plaza. Y eso se está con la idea de reacondicionarle y ponerle un cartelito. Después tenemos de dos puras también, de dos sacerdotes, el país de Boné, el padre Boné y el padre de Fernando Andró, que le comentaba. Después hay otras tumbas, por ejemplo, de Vicente Varo, que hay un arrocho que lleva nombres, homenajes y apellidos, porque era el dueño de ese terreno, ahí donde está el hospital, 17 hectáreas. Vicente Varo era un riojano que se casó con una San Roqueña, con una encarnación fernández, que era una docente de familias caracterizadas acá del pueblo. Y esa tumba está también en el cementerio. Y aparte está la tumba de Serra, que es de curiosidad turística, vamos a decir, por el epitafio que figura en la tumba. Adolfo, nos ha enriquecido con mucho de tu historia. Qué hermoso que he seguido escuchando, pero como siempre se dice a través de la radio, es muy tirano. Entonces, te agradezco, Adolfo, tu presencia en este programa. No, el agradecido soy yo, pero también quiero un chiquito. Hace poco lo escuchaba el viernes, creo que fue al director de Cultura, y como estaban mencionando sus logros, tocó el tema museo, y dijo que había reglamentado, que hizo mucho, que le costó, que recibió muchos palos, que se yo. No, yo vuelvo a repetir, porque inclusive en este último trabajo que hice el referente al museo, ya está todo el inventario que se hizo, ya figura ahí, ya figura el reglamento. El reglamento del museo ya se hizo mucho tiempo antes. Y lo que sí se aprobó hace poco, se aprobó no hace mucho, pero el reglamento se hizo. Yo en esta radio vine con Marcelo Castillo justamente, porque había escuchado ya una declaración de él, vine a mostrar los documentos, cartas. Mira, el inventario del museo se hizo por pedido mío, porque no hay otra persona capacitada. Ese tiene que ser un técnico museólogo, porque hay muchas cosas que anotar ahí. Es decir, no es anotar una antigüedad en una planilla. Son varias cosas que hay que hacer figurar en esa planilla. Y el reglamento hizo este mismo museólogo hace mucho. Es decir, que a él, al director, no le cabe ni nada. No me preguntaba que hizo nada. Al contrario, yo te hacía un comentario que en este momento está muy peor en el museo. ¿Sabes por qué te digo por qué? Llegó el momento que nosotros teníamos dos guías ahí, excelente, que a la mañana deteníamos a Sánchez, a Rolfo Sánchez, que ya era muy entendido la parte del museo y la historia de San Roque. Y después a la tarde deteníamos a Santiago, que actualmente está, por supuesto, está a la tarde. Pero a la mañana ya hay otro personal. Es decir, que se hizo como un, qué sé yo, un depósito de empleado en este momento, que está lleno. Que viene mal, que yo trasté de cuidarse detalle, porque no nos queda bien, no nos queda bien cuando la gente está tomando mal. Hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Es cierto, hay que atenderlo al turista. Porque a veces son curiosos, porque llaman la atención las lápidas que hay. Sí, sí, sí. Te van a preguntar, te van a preguntar, ¿por qué es tan grueso las paredes de esta parroquia? ¿Qué fue esta parroquia? Y uno tiene que contestar, o no, si no, se van, viste. Se van, se van. Es decir, que en este momento está muy peor en el museo. Está muy peor. Cuando nosotros llegamos a tener la vida, se armó en el 2000, yo le armé un archivo donde hay material importante, donde la gente, los chicos, se hizo para darle más vida al museo y que la gente tenga donde sacar material histórico. Y en este momento, no sé si algo consiguió el museo, porque yo desde el 2000 ya no estoy, pero veo que ya Sánchez, ya sé que está trabajando, trabaja en cultura, pero ya está en el museo. Y cuesta formar un guía. Cuesta. Un guía te lleva mucho tiempo porque para tener conocimiento de todas las piezas que hay ahí con su historia y para saber un poquito de la historia, esa parroquia. Hay que saber de historia. Sí, hay que saber de historia. Y vos me comentabas, este de la casa histórica donde fue sede del gobierno. Bueno, ese es tan promesa hace rato, yo escucho que se está haciendo los adobes. Y debe estar fabricando todavía. Pero yo como, bueno, como logro por lo menos, visto que colocaron un cartel que ahí fue sede del gobierno, no provincial, la guerra del Paraguay, por lo menos visto un cartel por lo cual. Pero va a llegar el momento que esa casa se va a caer, no le va a servir ni a las que viven ahí ni a nosotros. Porque si seguimos esperando, ¿viste? Bueno, te agradezco a vos, Peloso, la invitación. Gracias a vos que has llegado hasta acá. Y a su disposición, por favor.